Es que hay que tirarse a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Venga, pégate un poco más Me llaman los tambores, olvida los temores El tiempo se nos va, mujer Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita, cosa buena que a mí me pone mal ¡Adiós! ¡Gracias!